Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me buscan novio, nadie le interesa Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo, palo bonito, palo eh Virgen de Alta Caracía, compañera mía Tú para mi casa y yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo, palo bonito, palo eh Antonio, bendito, me vengo a rogar Buscan una novia que me quiero casar Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo, palo bonito, palo eh Enero, bebé, 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 barro, palo, palo, palo eh Unos cinco veces, primero me daño Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo, palo bonito, palo eh Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me buscan novio y mi madre nadie le interesa Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 ah, palo bonito, palo eh Antonio, bendito, me vengo a rogar Buscan una novia que me quiero casar Ay, palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, eh, ah, palo bonito, palo eh Sw늘, bes noir, palo, palo eh Chau, jungle, mi madre nadie le interesa Quiz te lo vicin it, wow Gu 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 Qu Gu 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 De G Gu 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 Une Gracias por ver el video.